Bienvenidos a otro video de IGH Super Everse En este caso les vengo a presentar el farol de la linterna profesional de la marca Atom Lux Es el modelo 8116, internet más luz de emergencia, estación de carga USB, está adaptada para la intemperie Vemos acá una imagen, una foto de como sería el producto Tenemos acá los botones ON-OFF, luz de emergencia, linterna Tenemos un gancho giratorio, un USB para usar la de powerbank y la micro USB de carga Y una base magnética Y tenemos la linterna que alumbra 100 metros y tenemos unas 8 horas de autonomía Y la luz de emergencia que llega a los 35 metros y tenemos 4 horas de autonomía Tenemos que es apto para la intemperie Del otro lado tenemos exactamente lo mismo Y de este lado tenemos las características Luz de emergencia, linterna, base magnética Y tenemos el gancho giratorio Vamos a abrir Viene con el USB Viene con el cable micro USB y el cargador para el auto Me encanta porque las marcas Atom Lux vienen con todo bien, bastante completo La verdad que es interesante Tenemos el manual Tenemos directamente el dispositivo en cuestión La verdad que es liviano, no es nada pesado, tampoco es molesto para tomar Es livianito Tenemos la base magnética que la podemos girar para un lado Para el otro Tenemos el micro USB para la carga El USB para el celular de powerbank y el gancho giratorio En esto se ilumina una luz roja y cuando carga completamente se ilumina una luz azul Tenemos las características Ahí la pueden ver Luz de 3W Si, tenemos una batería de ionlitio de 3.7V de 1.2A La verdad que es bastante, bastante completa La batería, no, la verdad que vamos a leer un poquito el manual Tenemos una batería de ionlitio, tiene una autonomía de 8 a 4 horas Este, la verdad que es bastante, bastante buena la capacidad de carga que tiene Este, y van a caber en las instrucciones de cómo usar y demás No más de los que De los que Yo creo que nos podría informar Este manual de uso No tiene Muchos más secretos De los que nos podría informar Acá tenemos las características 1200 mAh Si Este, el tipo aproximado de carga Son 4 horas Con un máximo de 12 Es decir, si está totalmente descargada Nos va a dar unas 12 horas de carga Si está más o menos cargada Nos va a dar hasta 4 horas Este, hecho en plástico Es un Es un agente de protección de litana de clase 3 Es decir, si aguanta humedad Este Y la verdad que No tenemos mucho más que lo que les dije al principio Vamos a apagar la luz para probar Vamos a apagar todas las luces Acá tenemos la linterna La parte de arriba Bastante bien 35 metros alcanza Es un led bastante potente Y acá tenemos la luz de emergencia Alcanza los 100 metros Acá si tenemos más potencia Si Lo bueno es que tenemos dos formas de Este Con el primer clic Apagamos Apagamos Con el primer clic Activamos la linterna Que está en la base Y con el segundo clic Activamos El El farol de emergencia Para hacer una señal Aparte con la base magnética Lo podemos apoyar en cualquier lado Y Y queda fijo Y podemos tener la señal constante Así que En ese sentido Funciona bastante Bastante bien Ahora vamos a apagar la luz de nuevo Para terminar El video Muy bien Así que bueno Este ha sido La linterna profesional Atom Lux Recuerden que viene con el cargador Con el cargador de pared Con el cargador de auto Y con el cable USB A micro USB Viene con el manual Que te explica De forma Concisa Y directa El uso No tiene más Este Más para las farlas extrañas Ni nada Es bastante Bastante Corto Y bastante conciso El botón El clic del botón Es consistente Así que No hay ningún tipo De problema Ah Lo que no les mostré Es el gancho El gancho se saca así Y se gira para un lado O para el otro Si lo tenemos que colgar O algo Lo tenemos que mantener colgado La verdad que Nos sirve bastante Lo guardamos ahí Para que no nos moleste Así que este ha sido El video de hoy Si les gustó Comenten Compartan Suscríbanse Comenten a otras personas Que les interese el tema O que les pueda interesar Los videos Relacionados con el tema Que se suscriban Que comenten Este Me ayudará un montón Si comparten Así que este ha sido El video del día de hoy Abajo en la descripción Van a encontrar Mi mail Y un link A Mercado Pago Si pueden Si quieren Y tienen a bien Este Para alguna Donación De De dinero Para poder seguir Trayendo Estos 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 videos Y si no Una suscripción Me sería Lo más Este Este Con eso Me ayudarían Bastante Bastante Este Para seguir haciendo Este tipo De contenido Así que bueno Los espero en el próximo video Esto fue GH de Supervivencia Hasta pronto